Jóvenes representantes de las 13 subregiones en las cuales se divide el departamento se reunieron en esta ciudad con el fin de analizar las problemáticas que comúnmente les afecta y que mediante proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías se implementarán. Se espera generar trabajo e ingresos económicos para la juventud pobre de este departamento y evitar el reclutamiento por parte de los grupos armados. Se espera que el conflicto llegue a su fin. Tenemos una profunda esperanza de que el gobierno nacional avance más rápidamente aún de lo que está avanzando en esas negociaciones en la mesa en La Habana que logren firmar el acuerdo que permita cese al conflicto y ahí entraríamos en lo que decimos una fase de post-conflicto y de construcción de una paz verdadera, estable, sólida. Mucha expectativa obviamente en que inicie ya una negociación con, o una exploración al menos de esos diálogos con el ELN que es otro actor importante del conflicto aquí en Nariño y que sin negarlo pues sería incompleta la negociación y este sea conflicto si no se vincula al ELN en esa negociación. Entonces tenemos la profunda esperanza de que se logre avanzar en esa firma y en el post-conflicto creemos que tanto las mujeres, y voy a referirme ahora también a las mujeres, tanto las mujeres como los jóvenes tenemos un papel fundamental como constructores y constructoras de paz. por nuestra concepción de la vida, por los valores que son característicos de estos dos grupos de población consideramos que vamos a ser claves en la reconstrucción del tejido social. Por su parte los jóvenes involucrados en estas temáticas ven en estos proyectos su futuro más claro y lo que harán con sus vidas. Dicen que los frutos del paro agrario ya se comienzan a ver. Hoy en este día estamos mirando un trabajo que con nuestras comunidades anduvimos en un paro agrario que eso ha sido el fruto y una lucha y se ha logrado contemplar en el departamento de Nariño lo que es el COMPES agropecuario. Nosotros los jóvenes estamos en pie de lucha aportándoles con ideas, iniciativas para el desarrollo y mejoramiento y tener muchas oportunidades para la juventud del departamento de Nariño. Gracias a que al proyecto de los recursos de regalía se va a adoptar en muchos municipios donde no hay política pública municipal, la política pública departamental en aras de dar continuidad y dar seguimiento a todo el proceso juvenil que se viene adelantando. Estos jóvenes esperan ansiosamente que los diálogos que por la paz se realizan en La Habana se hagan realidad cuanto antes, porque ellos son muy vulnerables del inhumano conflicto.